La actuación de nuestra paisana, vuestra madrina de Palomos 2012, el concierto de Soraya Ardela. Bueno, yo no puedo hablar tan alto, porque ayer, como buena palomita que soy, me perdí por alguno de los cascos de los lugares del casco antiguo con un nube alborail. Doy fe, se perdió, se perdió. Así que voy a pasar a presentar a la primera DJ, esa pelirroja que está ahí atrás. ¿Dónde está? Lady DJ, que suba, que suba los ojos. ¡Ahora sí, la con un fuerte abrazo! ¡Lady DJ! Y de pelirroja a pelirroja os puedo decir que aparte de que sea mi amiga y tenga una amiguita de alas y plumas, también. Es una de las pocas chicas que pincha en Extremadura, ha pasado por muchos de los lugares, por el rock, por la electrónica. Ella lo mezcla, en vez de la cacerola del pollo, en la mesa de DJ. ¡Vamos todos, que está llorando! ¡No me va a pinchar! ¡Uuuh! ¡Eso paso para Lady DJ! ¡Vamos todos, que está llorando! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 otra vez un año más para la Mara del Padrón, que ya veis que os hemos votado porque ya se ha hecho ya lo que vivimos, ¿eh? Pero no tenemos que pasar muy bien. Vais a conocer a Pañadomi. Que la verdad es que al natural pierde un poco, pero no pasa nada. Vosotros no os lo digáis. Y luego el concierto de Soraya, por Dios, que es de aquí. Así sí, se dice, sí, a la derecha. ¡Ayer! ¡Aquí, que se mueve a la banda! 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 La cabeza está despierta ¡Nada, todos arriba! ¡Alega! ¡Revantando las manos!